Yo estoy aquí porque sé que Dios tiene algo para mi vida. Porque escúcheme, la palabra que no toca al predicador no toca a nadie. Si primero no nos toca a nosotros, no tendrá nada para tocar en tu vida. Colócate de pie un momentico a alguna pequeña oración y nos despachamos con el tema que el Espíritu trae para todos. Padre, yo te doy gracias esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, declaro cielos abiertos para que tu palabra traiga vida para que el Espíritu Santo la impregne de sabiduría, de gracia liberadora. Danos una emoción fresca, Padre. Que tu palabra nos transforme. Muéstranos la senda. Prepáranos para el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Ponga en tus manos esta predicación. Y esta serie que hoy iniciamos. En la seguridad que el Espíritu Santo la usará para edificación de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así, puestos de pie. Abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 y 2. Let's open our Bibles in the book of Eclesiastes, chapter 3, verses 1 and 2. Papi. Perfecto. Perfecto. Eso. Ahí nos daña la garganta. Listos. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 y 2. Eclesiastes, chapter 3, verses 1 and 2. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. To everything there is a cease and a time for every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. Ese capítulo 3 del libro de Eclesiastes, This chapter 3 of the book of Eclesiastes, nos habla de la importancia del tiempo. Speaks to us about the importance of time. Y basado en ese capítulo, And based on that chapter, Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Today we're going to begin a new series. Que estoy seguro será de bendición para todos. Which I'm sure will be a blessing for all. You can take a seat. La serie que iniciamos hoy, The series that we are beginning today, En la mayoría de los casos, La estaremos predicando el último domingo de cada mes. In most of the cases, We'll be preaching at the last Sunday of each month. Lleva por título, Todo tiene su tiempo. The title is, Everything has its time. El objetivo de esta serie, The objective of the series, Es hablar de las etapas o ciclos de la vida del ser humano en la tierra. Es hablar de las etapas o ciclos de la vida de los seres humanos en la tierra. Hablaremos hoy, específicamente hoy, Del tiempo y el hombre. We'll talk today specifically about time and men. Espero que no nos salga muy técnica la enseñanza, Porque mi objetivo no es hacer una enseñanza muy técnica. I hope that this teaching is not technical, Because my objective is not to make this something that is technical. Pero quiero poner la plataforma adecuada, Para que en las próximas lecciones, Podamos tener el corazón muy dispuesto para lo que Dios hace. But I want to set the right platform so that in the following teaching, We can have our hearts set on the right attitude to receive these messages. Le voy a contar los temas que vamos a desarrollar en esta serie. I'm going to tell you the topics that we're going to develop in this series. El tiempo de la gestación. El tiempo de la niñez. El tiempo de la adolescencia. El tiempo de la juventud. El tiempo del matrimonio. El tiempo de los hijos. El tiempo de la productividad. El tiempo de la estabilidad financiera. El tiempo de la vejez. Y el tiempo de la eternidad. Diferentes ciclos en la vida del ser humano. Que si no las sabes definir. Podrían pasar en tu vida sin tú agotar lo que deberías agotar para cada época. Es un tema profundamente espiritual. Pero es un tema profundamente práctico. Hoy comenzamos con la primera de estas enseñanzas que se tiene por título. El hombre y el tiempo. ¿Estamos todos listos para hoy? ¿Para lo que el Espíritu trae para todos nosotros? Ok. Como les decía ahora vamos a ver una descripción de las diferentes etapas del ser humano. Vamos a ver las implicaciones y los objetivos de cada etapa o periodo. El objetivo es que tú puedas planear tu vida bajo el lente de Dios. El objetivo es que puedas planear tu vida bajo el lente de Dios. Te servirá para tu propia vida. Te servirá para planear la vida de tus hijos. Te servirá para interpretar tu vida pasada. Y te servirá para proyectar tu vida hacia el futuro. En el libro de Eclesiastes como decía ahora en el capítulo 3. Se presenta el tiempo del hombre en la tierra. Dice la palabra que hay tiempo y hay ocasión para cada circunstancia. Y en este capítulo se mira el tiempo desde extremos. Habla de tiempo para vivir y tiempo para morir. O por ejemplo, dice que hay un tiempo para tirar piedras y otra para recoger las piedras que después vas a tirar. Por ejemplo, dice que hay un tiempo en el que tú siembras y otro en el que tú recoges. Hay un tiempo en el que tú siembras y otro en el que tú recoges. La clave de este capítulo es poder encontrar el secreto de la vida en la tierra. Y es conocer los tiempos y las implicaciones de los tiempos para ti. Hay un tiempo para cada cosa en la vida. Para cada momento que la vida te regala. Y la clave es enfrentar cada momento. Con las conveniencias o inconveniencias que la vida te presenta. Hay que saber utilizar lo provechoso y lo no provechoso de la vida. Hay que saber enfrentar los momentos donde hay obstáculos y los momentos donde se abren caminos para el propósito de Dios. ¿Cuántos alguna vez han dicho o han escuchado la frase, no tengo tiempo? ¿Cuántos de ustedes han dicho o han escuchado la frase, no tengo tiempo? Vamos a jugar. No tengo tiempo. Vamos a la iglesia. No tengo tiempo. Bueno, esa frase es muy común. La usamos como una excusa para decir que no podemos hacer algo. Cuando una persona dice, no tengo tiempo. Lo que realmente está diciendo es, no tengo vida. Porque la vida se mide en el tiempo. A ti te valoran la vida de acuerdo al tiempo de vida. Cuando una persona dice, no tengo tiempo. Lo que realmente está diciendo. Es lo que tú me propones no está dentro de mis prioridades. Es lo que tú me propones no está dentro de mis prioridades. Por su parte, cuando una persona nace. A partir de su nacimiento le celebran la vida. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? Porque el tiempo es vida. Y cuando una persona se muere. Lo que están diciendo es, se le acabó el tiempo. Ya no hay más tiempo para esa persona. Pasado en eso, debemos entender que la vida que Dios nos da. Tiene provecho según el tiempo. Una persona que nace y vive un mes, ese es su tiempo de vida. Para una persona que vive cien años es nada, una semana de vida. Para una persona que vive cien años, una semana es solo nada. Pero para el que vive un mes o una semana de vida. Pero para los que solo tuvieron un mes o una semana de vida. Solamente le dieron el tiempo necesario para cumplir el plan en la tierra. Y el que le dieron cien años. Requería de todo ese tiempo para cumplir el propósito. Para entender bien y poder ir entrándonos al tema. Vamos con una pregunta, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué era eso? ¿Sabemos qué? ¿Vamos a verlo? La palabra tiempo viene del latín tempus. Que define la duración de las cosas en el proceso de su transformación. El tiempo define el suceso de los acontecimientos. Y es gracias a ese concepto o medida llamado tiempo. Que podemos ubicar la vida del ser humano. En el pasado. En el presente. Y en el futuro. Esto parece ser como muy práctico, muy técnico. Pero lo que nos importa hoy. Es poder sacar de esta enseñanza. Cómo el tiempo puede determinar tu trayecto en la tierra y tu eternidad. Una persona puede vivir cien años en la tierra y ser un desdichado. Y convertir esos cien años en cien años de desdicha para él y para los suyos. Y convertir esos cien años en cien años de desdicha para él y para los suyos. Otra persona puede usar su corto tiempo en una gran felicidad. Una persona puede usar un tiempo corto tiempo, pero vivir con gran felicidad. Es necesario a través del tiempo reconocer nuestra vida. Para saber qué es mi pasado. Cuál es mi presente. Cuál será mi futuro. Cuál será mi futuro. Vamos a explicarlo esto de una forma más práctica. ¿Estamos todos enchufados? Le voy a pedir que hoy me ayuden y que me entiendan. La enseñanza no es tan aburrida como aparenta ser. Es mucho más agradable. Pero hoy es la introducción y tengo que poner una plataforma sólida y firme. ¿Estamos de acuerdo? Porque después vamos a empezar a hablar de cada etapa. ¿Por qué Dios dijo que la gestación era nueve meses? ¿Por qué Dios dijo que la gestación son nueve meses? ¿Por qué hay que vivir una niñez? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué un muchacho a los doce, trece años se vuelve un adolescente? ¿Y se siente rebelde entre todo lo que existe? Y así en cada etapa hay propósitos específicos. Pero para ver eso tengo que primero poner una plataforma muy sólida. Vamos a hablar un poquito ¿Qué pasaría si no entendiéramos La relación del tiempo con nuestra vida? ¿Qué hubiera suceder si no entendíamos La relación entre el tiempo y nuestra vida? Hay personas que tratan de vivir hoy En el pasado de cosas que ya no son Es decir, tiran la caña hacia atrás Y jalan el pasado para traerlo hoy Y basados en su pasado Se amargan y son improductivos para el presente Hay otros por su parte Que quieren vivir hoy el futuro Y establecen su presente sobre cosas que aún no son Ni saben si podrán realizarse ¿Para qué hacer eso? Yo sé que me va a ir mal Yo sé que me va a ir, eso es futuro Amárguese por lo que usted hoy sí quiere ¿Pero por qué por lo que no ha llegado? ¿Qué tal el no tener la claridad del tiempo? ¿Qué tal el no tener la claridad del tiempo? ¿Podríamos también hacer algo contrario? Dejar en el pasado cosas que aún están vivas Ciclos de tu vida que aún no has cerrado Y para deshacerte de ellos los echas al pasado Y lo que estás es creando una amargura hacia el futuro Porque estás catalogando como pasado lo que es un presente Ten cuidado con tirar al pasado cosas que debes arreglar hoy Porque mañana serán más dañinas que enfrentarlas hoy Si tú no sabes concluir las cosas de ayer Esas cosas no son de ayer, son del presente Porque no las has concluido Ahora ¿Qué tal tratar de hacer de nuestro pasado? ¿Qué tal tratar de hacer de nuestro pasado? Agarrar el pasado Y crear una realidad virtual hacia el futuro Yo soy hijo de tal persona En mi país yo era esto o aquello Yo un día fui tal cosa Por eso voy a ser el primer ministro de Canadá Por eso voy a lograr tal cosa Espacio No funciona el tiempo tan alegre como tú lo quieres ver Hay mucha gente que vive en un subrealismo Por estar atados al pasado Y una persona que está atada al pasado No tiene acceso al futuro por ningún motivo ¿Seguimos haciendo intentos de mirar cómo funciona esto de los tiempos? Otra opción que te puede pasar ¿Qué tal si tú proyectas el futuro? ¿Qué tal si tú proyectas el futuro? Y no querer procesar el pasado Es decir Empiezas a crear un futuro Sin haber cerrado el pasado Y lo que es peor Sin tener claridad de tu presente Te conviertes en un soñador Que creas un mundo de ilusiones Que no es real para nadie Quien hace esto Generalmente lo hace Primero buscando evadir Las responsabilidades de su presente La responsabilidad del presente Y generalmente le está huyendo a lo que le debe al pasado El futuro es hermoso Porque nos permite soñar Pero tú no puedes soñar Si no estás acostado en una buena cama Y tu buena cama es tu presente Y tú soñarás de lo que dejaste almacenado De tu pasado Tú necesitas procesar el pasado Entender tu presente Para crear un futuro de gloria Jesús te ofrece borrar el pasado por la sangre Te da el poder hoy Para enfrentar las consecuencias de ese pasado Y te da la fe para crear un futuro a partir de Dios Dale fuerte ese aplauso al Señor Dale fuerte ese aplauso Vamos a mirar Cómo el salmista describe al hombre y al tiempo We're going to see how the psalmist describes men and time Salmos 39.4 Salmos big head Diga, diga Le pasa la unción y no le quedó You'll miss out on the anointing Salmos 39.4 Hazme saber Jehová mi fin Y cuanta sea la medida de mis días Y sepa yo cuán frágil soy Lord make me to know my end And what is the measure of my days That I may know how frail I am El salmista quiere saber Cuántos son los días Que se le pueden permitir vivir a él Y dice Yo lo que quiero saber No es exactamente el número de mis días Sino lo frágil que soy ¿Qué tiene que ver el tiempo Con la fragilidad del hombre? Que tú hoy tienes tiempo Para hacer muchas cosas Pero el tiempo está ligado a tu vida Y tu vida es frágil Y tu vida es frágil Basta con que el corazón se pare unos segundos Y se te acabe el tiempo Se te acaban los días Todos los sueños terminarían Y no tendrías tiempo Ni para procesar tu fin Y todo lo que has planeado Queda allí en un cajón para siempre Santiago 4, 13 y 14 Lo presenta de esta forma Lo leemos en español Lo seguimos en inglés en la pantalla Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente Es neblina que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece Hacemos planes de cosas por hacer Voy a estar en Canadá cinco años Hago diez millones de dólares Los stop La luz Entonces uno iba mirando el stop Voy a contarle lo que me pasó Yo iba en el carro Iba solo Iba a un viaje de cuatro horas Me fui a las doce En la noche Me siempre me gustó viajar de carro Por la noche Te estará preguntando por qué Le voy a contar Para que sepas Porque me gusta orar mientras manejo Entonces yo iba Es una carretera llena de curvas En unos descensos terribles Entonces yo vi un camión Y vi sus luces Y me le pegué al camión Viendo la luz en medio de la neblina Camión volteaba Yo volteaba Él volteaba Yo volteaba Y seguí las luces Cuando llegó un momento En que el camión siguió derecho Y cuando yo fui a seguir el camión Vi un abismo Y metí el freno Era un carro fantasma O sea, Satanás quería tirarme al abismo Siguiendo el carro aquel Que no existía Frené Y ahí estaba el abismo Me salvó el Señor Ojo que eso te puede pasar a ti Entre neblinas Tú puedes estar viendo aparentes luces Y lo que vas es para el abismo Cojete duro Cojete duro que vas para un abismo Voy a hacer Voy a ganar Monto tal empresa Hago lo otro Despacio que en la nebrina Solo ves lucecitas Y de pronto cuando te despiertes Estás en el abismo Diga el dedito Siga conmigo Put your finger like this And say with me Aya-ya para entender bien el proceso del tiempo con nosotros los seres humanos una pregunta ¿de dónde venimos nosotros? el que crea que viene del mono respeto a su abuela pero no tiene mucha cara el mono si porque si usted dice que usted viene del mono pobrecita su abuelita me imagino no, no, la figura suya no es porque usted venga del mono es por genes de familia pero no es familia de los orangutanes sino la familia humana ¿de dónde venimos por cierto? ¿de dónde venimos? de Dios ¿no? por eso tenemos que hablar de Dios y el tiempo porque Dios nos dio esta maravilla llamada tiempo representada en vida el tiempo en la tierra se mide de acuerdo a los ciclos de rotación y de traslación de la tierra respecto al sol lo que nosotros llamamos un día es una vueltica de la tierra en su propio eje y lo que nosotros llamamos un año es la vuelta de la tierra a todo el sol así que esa es la medida del tiempo pero ¿cómo mide Dios el tiempo? ¿pero cómo mide Dios el tiempo? si Dios no habita en la vía láctea la vía láctea está en Él o sea ¿cómo haríamos para medir el tiempo si la tierra estuviera dentro de nosotros y el sol dentro de nosotros? podrían medir el tiempo los parásitos que cargamos adentro pero nosotros ¿cómo lo podríamos medir? ¿la tierra y el sol nos sirve para medir el tiempo? porque usted y yo estamos en la tierra y el sol está afuera ¿cómo mide Dios el tiempo? si Él no está dentro del universo el universo está dentro de Él la revelación dada por Daniel sobre Dios nos comienza a dar luz sobre esto Daniel 7.9 Daniel 7.9 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente aquí Daniel está viendo una descripción del cielo ahí más adelante dice que vio también a uno de hombre es decir a Jesús pero Él ve a alguien que está sentado en un trono y Él dice este es un anciano este tiene más edad que todos los demás y lo llama anciano de días es decir para Daniel el que estaba sentado en el trono había vivido más días que los que estaban alrededor porque el que está sentado en el trono es el eterno el principio y fin de todas las cosas y lo que rodea su trono fue creado por Él hubo un principio de inicio para esos días todo lo que existe fue creado por Dios así que a Dios mismo no se le puede medir en el tiempo pero su esencia describe que Él es la eternidad Él es el anciano de días Él es el principio y fin de todo segunda de Pedro tres ocho al nueve seguimos en pantalla más oh amados no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento aquí hay una revelación tremenda del tiempo de Dios en el reloj de Dios un día pueden ser para ti mil años y mil años para Él pueden ser un día ¿cómo opera esto? sencillo los procesos que para ti pueden demorarse mil años desde la óptica de Dios fuera de la Tierra y del Sol y de la Vía Láctea son un solo instante y al revés también opera la ecuación hay procesos en la vida de Dios mismo que tardan siglos pero Dios lo hace aquí en la Tierra en un instante porque el reloj de Dios opera de acuerdo a como Él quiere en su voluntad y los mil años de eternidad pueden ser transformados en un de repente divino en un solo instante Dios puede hacer por el hombre lo que el hombre no hace en toda una vida en un solo instante Dios lo cambia todo porque Él está por fuera del tiempo Él maneja los tiempos Apocalipsis 22 12 y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Apocalipsis es el último libro de la Biblia el capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia y como antes de terminar toda la Biblia Dios se despide y dice vuelvo pronto así así siga conmigo vuelvo pronto bueno pero vuelvo pronto en relación a qué qué es pronto qué es pronto si aquí en la Tierra lo pronto también es relativo pronto puede ser un segundo y de pronto pero pronto pueden ser cinco años como así por supuesto una persona entró a la universidad agilizó sus estudios y una carrera de siete años la hizo en cinco y le dice tan pronto te graduaste porque es de acuerdo a qué está relacionando el tiempo y entonces Dios dice vengo pronto y los seres humanos tontos vendiendo las propiedades para una montaña porque Dios viene pronto ¿cuándo qué es pronto para Dios? ¿qué es pronto en su reloj? Dios maneja su reloj no de acuerdo a los acontecimientos del hombre sino de acuerdo a los propósitos del cielo porque alguien dice no Dios retiene su promesa dijo eso hace cuánto imagínese va para dos mil años y no ha venido porque en torno a juzgar a la raza humana dos mil años es muy pronto pero cuando un ser humano pasa la vida pecando se arrepiente y en un solo instante lo escriben en el libro de la vida Dios cumplió el propósito y dice tan pronto que le cambié la vida claro Dios no está contando los ochenta años de pecado pero fue pronto por el proceso divino metámonos ahora en la Biblia y el tiempo una vez más pregunto ¿estamos viendo está esto muy complicado la introducción? si la gente calla es o lo saben todo o no han entendido nada estamos hasta aquí entendiendo de a poco estamos hablando del tiempo porque queremos llegar a un punto a descubrir por qué los lapsos de tiempo en la vida del ser humano para que podamos entender cada ciclo de la vida porque hay un tiempo determinado con propósitos específicos la Biblia y el tiempo Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad Dios no está sujeto al tiempo Él es quien dirige el tiempo y las sazones son la vivencia de su voluntad para el tiempo del hombre los sazones nos hacen entender lo que Dios quiere hacer en el tiempo que nos concede es por eso que querer medir el tiempo de Dios con nuestra cabeza es una torpeza humana ¿cómo se mide el tiempo en el cielo? bueno hagámonos preguntas fáciles fáciles como elementales así como de ¿cómo es que la cartilla Nacho le por ejemplo ¿cuál es la edad de los ángeles? por ejemplo ¿cuándo le celebran cumpleaños a los ángeles? pues en la Biblia no está eso o por ejemplo ¿cuál es la edad del universo? por ejemplo ¿cuál es la edad del universo? esto lleva tantos miles de años de siglos pero ¿cómo hacen si cada vez descubren que va en ampliación y no han descubierto dónde comenzó el universo ¿cómo saber cuánto lleva? pero ¿cómo esto solo se puede medir si lo relacionamos con algo que tenga materia? por ejemplo yo podría ver la edad de los ángeles si sé cuándo se creó la tierra yo puedo saber cuánto tiempo lleva la tierra estoy hablando a través de estudios técnicos o puedo saber cuándo fue la rebelión del diablo a partir de la creación del hombre porque el tiempo espiritualmente tiene valor si se relaciona con lo que Dios compara con su projección del tiempo porque las cosas reales de Dios no están sujetas al tiempo por ejemplo Dios es eterno porque Él no es materia Él es espíritu ahora Dios es amor diga conmigo Dios es amor y ¿sabe qué dice la Biblia? que Él nos ha amado con amor eterno no hay un tiempo de Dios para el amor porque el amor no es materia Dios te ama a ti que eres materia que tienes una vida con un principio y un final pero el amor de Él no tiene tiempo es eternamente para ti dedito así póngalo aquí que entre que entre yo sé que es como aburridor pero que entre que entre tranquilo que esto nos va a servir para lo que vamos a desarrollar es por eso que Dios es llamado el Eterno la palabra hebrea es Olam significa eterno o eternidad y ¿quién es el hombre? una criatura insertada en la eternidad es como si la eternidad fuera una línea y Dios nos metió en una parte de esa línea somos un punto en la eternidad de Dios y Dios puede ver antes de que tú estuvieras Dios puede ver pero ¿dónde estás hoy? y Dios puede ver dónde vas a estar mañana porque Él está fuera del tiempo es tu carne y tu cuerpo lo que te sujeta a un tiempo lo que hace que tu vida de hoy tu conciencia de hoy pueda relacionar el ayer y lo llame pasado o pueda pensar en mañana y lo llame futuro pero para Dios tu vida está puesta al frente de Él Él lo conoce todo Él sabe de dónde vienes y sabe a dónde llegarás porque está fuera de este sistema Pastor y los ángeles bueno pensemos en el diablo el diablo es espíritu no es materia así que el diablo desde afuera Él ve la vida de los seres humanos y Él sabe lo que un ser humano hizo sabe dónde un ser humano está dicen por ahí un adagio que dice que el diablo más sabe por viejo que por diablo así que el diablo ya sabe por todos los seres humanos que ha visto que cuando un ser humano hace estas cosas lo que va a arrojar en su vida son estas otras así que el diablo ya sabe hacia dónde va tu vida por lo que tú has venido haciendo por eso no es de extrañarse que envía espíritus de adivinación que solamente le revelan a un brujo lo que va a pasar con tu vida por las acciones que tú has hecho si usted ve si usted ve un campesino sembrando naranjas y mete semillas de naranja y usted lo ve todos los días regando esos arbolitos de naranja y va y le pregunta a alguien ¿qué cree que saldrá en ese campo? ¿cuál será el fruto de esos árboles? naranja ¿estamos de acuerdo? el diablo lo ve fornicando mintiendo haciendo lo que no debe sembrando semillas yo sé qué fruto de allá dice el diablo ahora la salvación tuya y la mía es que tú y yo veníamos por esa línea y se apareció Jesús el eterno el principio y fin ¿y sabes qué hizo? borró nuestro pasado el diablo dijo ¿pero quién borró el software? si ahí estaba ¿por qué? ¿quién quitó las señales? fueron quitadas de en medio a través de la cruz fueron quitadas de en medio a través de la cruz y todo el acta de decretos que determinaba tu futuro fue borrado por la cruz de tal forma que tú eres una nueva criatura en tal forma que ahora eres un nuevo criaturo ahora el diablo se quita las gafas y dice este es otro ¿dónde está el que había ahí? no, no, no este no puede haber caminado recto yo vi todo esto era pecado ya no hay más memoria en el tiempo dice Dios por lo tanto el diablo dice ¿qué pasará con este? ese es santo y como es santo va para el cielo y el diablo no puede tocarte ni un pelo porque Dios ha cambiado el destino de tu vida a través de la cruz cuando la biblia habla de tiempo utiliza dos palabras hoy se siente uno como predicador fino cuando usa estas palabras we feel like this you feel like this intellectual preacher when you use these words la palabra kronos y la palabra kairos parezco un predicador fino esas dos palabras kronos y kairos traducen tiempo pero son diferentes la palabra kronos hace alusión a la medida del tiempo es decir kronos es el espacio entre dos sucesos de ahí vienen todas las palabras que vienen por krono kronómetro kronograma medir el tiempo that's where all the words that come from this like krono yeah kronometer all those words thank you very much kronogram they all come from this word kronos he says I need to be kronos so I can have this language kronos from the Greek everyone will eat that up that's why kronos which is in the Bible allows us to measure centuries allows us to measure years a century five years o medir meses or to measure months o medir days etc 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 ese es el kronos that's kronos pero la otra palabra es la palabra kairos 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 ¿qué significa la palabra kairos que traduce también tiempo? kairos es un periodo definido kairos is a defined period que tiene una identidad that has an identity y que tiene un principio y un final y un final es como una era eso se traduce en la Biblia kairos por ejemplo frases en la Biblia como el día favorable de Jehová el tiempo de su visitación ahí no está hablando de cuantos años o meses fue la visitación sino el tiempo el kairos de Dios para poder entender bien estas dos usted dirá pastor ¿por qué me está enseñando toda esa vaina el griego? yo no sé hablar ni español le perdí el inglés y ahora ¿cómo voy a aprender el griego? es para eso kronos kronos habla de cantidad diga conmigo cantidad siglos años meses días etc cantidad pero kairos habla de calidad la identificación de un tiempo y lo que debe pasar en ese tiempo así que la Biblia cuando habla de tiempo habla de cantidad y habla de calidad hubo un kairos de Dios para el pueblo hebreo en el desierto comenzó a caer maná usted puede decir ¿cuántos años cayó el maná? ese es el kronos pero usted puede decir que hubo un momento en que se acabó el maná pero usted puede decir que había un momento cuando el maná terminó el kairos de Dios la voluntad de Dios de alimentarlos desde el cielo el kairos de Dios terminó la voluntad de Dios para alimentarlos desde el cielo pastor y toda esa vaina que tiene que ver conmigo yo no sé ni mirar el reloj usted dándome todo eso de tiempo y yo ¿para qué sirve? pastor pero ¿qué todo esto tiene que ver conmigo? yo ni siquiera ni siquiera veo mi watch ¿qué es bueno? es que esta es la base para entender nuestra vida en el tiempo muchas veces nosotros concluimos que Dios está tardando su respuesta ¿cuánto les ha pasado? ¿qué pasa? yo ya llevo orando tres días por esta bendita cosa y no cae yo llevo tres años pastor y no veo nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué tú estás mirando el reloj del Kronos? pero Dios está contando con el reloj del Kairos Dios está mirando el propósito y tú estás mirando tu ansiedad tú lo quieres ya Dios lo quiere perfecto una cosa es cantidad otra cosa es calidad y Dios no arriesga la calidad por la cantidad Dios no se pone nervioso porque tú te comas las uñas porque no te llegue el milagro a Dios lo que le preocupa es que tu calidad no se desarrolle como Él espera que se desarrolle todos hemos escuchado el milagro de Lázaro Lázaro se muere y entonces María le dice no llegaste a tiempo si hubieras estado aquí no se muere y entonces Jesús le responde hay propósito de Dios en esto ella estaba ocupada del Kronos si no vienes si vienes a tiempo no se nos muere y Jesús le dice tú estás mirando en el reloj del Kronos yo en el del Kairos hay propósito no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ¿por qué te desanimas mirando el Kronos y no miras el Kairos de Dios? ¿por qué dejas que tu ansiedad me diga a mí cuándo tengo que trabajar? ¿por qué quieres que yo actúe según tu deseo? ¿por qué quieres actuar según mi plan? basados en estos tiempos de Kronos y Kairos debemos saber manejar los tiempos de cantidad y calidad en nuestra vida ahí tienes que hacer un adelanto da un payment así adelantadito y diga ay ya ya y diga ay ya ya y diga pastor déle que vamos tranquilo ¿alguien me quiere animar hoy? díganme, dale Rubén díganme, dale Rubén usted ha escuchado gente que dice yo no le doy a mi familia cantidad, pero le doy calidad no te doy cantidad hijo mío yo te doy calidad bueno, lo cierto es que esa persona le está dando la cantidad a alguien o algo que es más importante que el hijo y está decorando la poca cantidad con un disfraz de calidad porque lo que determina la diferencia entre cantidad y calidad se resume con una sola palabra prioridades aquello que tenga tu cantidad es tu prioridad y si tu calidad es lo más importante para ti dedícale cantidad a tu calidad ¿qué pasó ahí que nadie dijo nada? díganme, ya, 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 sí díganme a quien está a su lado agárrela, agárrela que va volando agárrela que va volando agárrela que va volando dígale dígale cantidad y calidad mi amor no te voy a dar el kronos pero te doy el kairos papá, el hijo le va a decir papá, usted sabe mucho de griego pero cómo me hace falta en la casa igual suele pasar entre mujer y marido marido y mujer hablemos un poco del hombre y sus tiempos porque el hombre tiene sus propios tiempos vamos a mirar lo que dice Salmo 31, 14 y 15 mas yo en ti confío oh Jehová digo tú eres mi Dios ahora vea lo que dice en tu mano están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores hay una confianza del salmista en Dios ¿cuántos confían en Dios? a ver, dígame cuántos confían en Dios bueno, pero ¿qué es confiar en Dios? salir y dejar la puerta abierta que Dios de policía me cuida la casa ¿qué es confiar en Dios? el salmista lo dice yo en ti confío Jehová confío tanto que te digo tú eres mi Dios y Dios le dice demuéstremelo y Él le contesta en tu mano están mis tiempos yo he dejado mi vida en tus manos yo confío mi tiempo en tu mano no voy a hacerlo según mi tiempo sino según tus tiempos Dios nos ha dado un margen de libertad para actuar pero al final es Él quien maneja los tiempos de toda su creación cuando Dios quiere que a un ser humano se le acabe el tiempo no tiene que guiñar el ojo solamente lo piensa y se muere y se le acaba el tiempo y ahí puede protestar puede patalear puede llorar en la tumba que a Él le acabó el tiempo es por eso que no aceptamos ninguna forma de aborto porque la vida es de Dios ningún hombre la puede tomar y el que la tome así tenga título se llama asesino porque el hecho de que el asesino haya ido a la universidad y tenga título y le paguen por eso no deja de ser un sicario peor que al que mata a alguien en la calle porque ese otro no tiene quien lo defiende la única persona que lo puede defender colabora para que lo maten y Dios no tendrá por inocente al culpable dice la Biblia Dios no tendrá por inocente al culpable Pastor pero fue que yo hice eso una vez llévelo a la cruz que Dios le perdone libérese de eso y eche para adelante porque Dios es amplio en perdonar y Dios se olvida y no hace más memoria pero usted tiene que caminar en victoria defendiendo la vida que le pertenece a Dios nuestra vida va transcurriendo en la tierra y va dejando huellas huellas en el pasado y va trazando un camino de esperanzas hacia el futuro y todo lo que nos ha dado es la vida la vida que Dios nos ha dado pero lo único verdaderamente seguro que tenemos es el presente no tenemos nada más que el presente es a través del presente que puedes cambiar tu vida Efesios 5 versículos 15 y 16 Mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos hay que vivir sabiamente el tiempo que Dios nos da cuando uno está niño uno cree que el tiempo no pasa cuando se va siendo joven uno cree que se puede devorar la vida y cree que el tiempo eso no pasa nada pero cuando ya uno se va volviendo un poquito un jovencito canoso ya uno ve que esa vaina se va rápido y sobre todo cuando el alma le recuerda a uno su juventud pero el espejo da testimonio de la vejez porque no sé si a usted le pasa yo a ese me siento un joven y me miro al espejo y veo un viejito canoso y mucho más cuando la maquinaria no responde cuando uno trata de moverse como un joven cuando uno trata de mover como si eres joven y dices oh gloria a Dios porque el tiempo no perdona va pasando el pasado ¿qué debes hacer con tu pasado? debes hacer lo que dice Pablo olvidando lo que queda atrás diga conmigo olvidando lo que queda atrás debes dejar lo que queda atrás y recuerda solo las misericordias de Dios lo que Dios ha hecho por ti tu presente el presente ¿cuántos quieren vivir el presente? hoy es el día de tus decisiones lo que a ti te debe importar hoy es tu decisión porque cualquier decisión tuya puede cambiar tu destino te puede tirar a un abismo o llevarte a una cima o cuando tú te despiertes Dios te da misericordias nuevas ¿por qué Dios te da nuevas misericordias? porque Dios está esperando que decidas bien una sola decisión podría echar a perder todo lo que Dios va a hacer contigo el tercer tiempo del hombre el futuro Dios nos dio la oportunidad de soñar con el futuro los sueños hacia el futuro nos permiten trabajar en el presente con agrado usted se levanta con 40 bajo cero y usted trabaja con pasión porque quiere un día comprarse un carro el carro no está está en el futuro pero usted trabaja hoy pensando que un día lo puede tener así que el futuro tiene su utilidad el pasado el presente y el futuro pero hay un cuarto tiempo la eternidad la eternidad también es tiempo un tiempo que no se puede medir en principio final sino en una vida continua tu eternidad está definida por una sola decisión una sola decisión define tu eternidad entregar tu vida a Dios aceptar a Jesús el que fue en un principio porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ese es Cristo el Señor cuando tú lo aceptas tú entras a la eternidad tu vida gana eternidad pero pastor como voy a vivir la eternidad sabes que dice Pablo si este tabernáculo se deshiciere tengo uno en los cielos mejor semejante al de Cristo en su resurrección un cuerpo que dura para la eternidad cuerpo que no se cansa que no se fatiga para los que les gusta comer que come porque Jesús después del resultado comió y Él mismo hizo pescaíto como le caería rico ¿no? te imaginas un pescaíto hecho por Jesús es una barbaridad maravillosa ¿no? es la eternidad a través de tu nuevo nacimiento Dios te estructura para que te alcance la vida hasta la eternidad por el nuevo nacimiento ahora tú puedes ver desde la óptica de la eternidad tu pasado tu presente y tu futuro desde la eternidad ¿cómo hace Dios eso? ¿cómo hace Dios eso? ¿cómo hace Dios eso? ¿cómo hace Dios eso? eso era ya no soy esto soy hoy voy a decidir porque el propósito está allá y entendiendo que el pasado quedó atrás que el día de reposo que Dios te ha dado es hoy dice Hebreos hoy reposas en Dios te proyectas a la eternidad pero pastor ¿cuántos años iré a vivir? no se puede medir los años porque es la eternidad tú vas a vivir para siempre unas cositas las vas a hacer aquí en un poquito de tiempo que te queda pero si se te acaba el tiempo aquí te abren la portezuela donde el tiempo no puede ser medido y te mandan a la eternidad la gente cree que la eternidad me va a ir para un culto eterno que yo siempre digo ¿cómo era la aburridora del cielo uno en un culto todo el día así? los primeros diez mil años me los aguanto pero después no porque es que la Biblia dice vida eterna y dice que esto es una sombra de lo que hay en él o sea que ahora tendremos una vida un culto eterno una vida eterna nos gozaremos en él por supuesto pero habrá vida si hoy nos parece bueno ir a conocer Europa imagina uno en la eternidad voy a sacar diez mil años para ir a conocer tal galaxia y uno de ahí para abajo dice una cosa tremenda y usted pasando entre las galaxias y saliendo todas las criaturas y diciendo esos son los hijos del dueño ahí va esos son los hijos del dueño del universo ellos son ellos son los que Dios hizo y los que les permitió crear nuevas cosas y vivirás eternamente es tan clara la eternidad que sabes que dice la Biblia que ellos murieron pero que sus obras continúan con ellos sus obras continúan hacia la eternidad es por eso que uno de los enemigos del tiempo del hombre en la tierra es el afán ¿alguno tiene afán para irse? eso es el afán diga conmigo el afán vivimos afanados un desespero para que el universo gire a nuestra velocidad y hasta le chasqueamos los dedos a Dios Señor lo quiero ya ahora 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 y Dios mire y dice ay cuidado con ese chasquido me acaba el universo usted que miedo usted puede chasquear lo que quiera que se va a mover a la velocidad de Dios y si tú logras agilizar algo sin la voluntad de Dios en alguna curva del camino te estrellas es por eso que hay que saber vivir el tiempo día a día Lucas 12 22 al 24 dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis la vida la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves allí hay una enseñanza directa del Señor tener cuidado con el afán por vivir lo que no tienes que vivir escúcheme este ciclo de enseñanzas que hoy comenzamos nos van a enseñar por qué debe quedarse nueve meses un bebé en un vientre a tal punto que si sale antes deben darle ciertos cuidados porque el diseño es nueve meses y si se demora un poquito más se puede morir o causarle daños graves porque un niño debe vivir su niñez que a mí me da mucha tristeza ver niñas vestidas a los seis años como prostitutas se ve tan linda tan linda para un viejo degenerado porque no dejarla que vista como una niña ya después ya tendrá como vestir porque alteramos los tiempos por eso tenemos niños jugando hasta ser padres cuando ellos ni siquiera han podido ser hijos porque alteramos los tiempos ¿cuántos quieren saber cómo eliminar la ansiedad y el afán del día a día piense en el diseño divino Dios nos hizo no nosotros a nosotros mismos fue Dios el que hizo el diseño cómo vivir tres periodos en el día tres periodos no me va a decir acostarse levantarse comer y volver a dormir tres periodos ojo uno ocho horas para producir gaste ocho horas produciendo ¿estamos de acuerdo? dos ocho horas para descansar ocho horas produce ocho horas descansa y tercero ocho horas para vivir porque ni produciendo ni descansando usted está viviendo ¿alguien está entendiendo eso? ocho horas para vivir ocho horas perdón para producir ocho horas para descansar si no descansa bien se va a morir más rápido con más plata pero se muere más rápido y tercero ocho horas para vivir porque usted necesita tiempo para usted mismo para su familia para sus hijos para hacer lo que le gusta uno no viene a la vida para trabajar y después de trabajar cansado va a dormir y para qué duerme para volverse a levantar a producir el otro día usted no está viviendo usted está muerto hace rato usted es un muerto vegetando uno hace en la cosa vida para vivir uno trabaja y descansa por haber trabajado para poder vivir esas ocho horas en familia es lo que le da sentido a tu vida pastor pero yo tengo un proyecto y ese proyecto yo necesito meterle esos doce horas diarias hay épocas para la vida metale las doce horas pero que eso primero tenga un tiempo limitado lo vamos a hacer por un año bajo estas condiciones segundo ¿a qué le va a quitar esas cuatro horas? si se las quita el sueño llegará a dormir y va a trabajar si se las quita la familia algún día tendrá problemas con sus hijos o con su esposa o su esposo así que siéntese en familia y dígales necesito cuatro horas diarias para el proyecto que tenemos es para que toda esta familia pueda tener el carro que yo siempre quise no voy a molestar no queremos un sueño en familia cuatro horas más voy a trabajar así que necesito que me ayuden voy a bajar dos horas de sueño me deja dormir por favor y voy a tomar dos horas del tiempo de familia quiero que me ayuden así que cuando yo llegue no tenga que llegar a echar cantaleta y no que ya todo esté preparado para que las horas las cuatro horas que me quedan las pueda vivir tranquilo con ustedes estamos de acuerdo repita conmigo ocho para producir ocho para dormir ocho para vivir pastor y no hay posibilidad de meterle doce horas para dormir ok producirás poco y tu familia se aburrirá contigo haz el modelo de Dios recuerda si lo tienes que alterar arregla eso con Dios ponle tiempo determinado y busca como tapar los huecos que te pueden quedar bueno ya vamos terminando estamos bien estamos hablando del hombre y el tiempo Salmo 90 12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría una buena manera de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna en Ecclesiastes 3 11 dice algo muy lindo dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres o sea que tu corazón ya tiene eternidad trabaja cada día pensando en la eternidad antes que en tu pasado antes que en tu presente antes que en tu futuro que lo que hagas hoy tú sepas que va a servir para la eternidad Efesios 5 14 al 17 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual se es la voluntad de Dios aquí habla la Biblia de saber aprovechar el tiempo cada día que se va nunca volverá y es una lástima que un día te lo paguen por la plata que te ganas en el trabajo pastor me gané 300 en este día 300 dólares de vida acabas de vender tal vez un día hubieras eres capaz de pagar 3 mil dólares por un segundo y no lo podrás pagar así que piensa si estás invirtiendo tu mejor tesoro de la mejor forma tu mejor tesoro es tu tiempo tu tiempo es tu vida y terminamos Apocalipsis 16 y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más wow ahí hay una revelación poderosa es que un día Dios va a acabar con todo lo material adiós tierra adiós sol todo va a terminar y que pasa entonces ahora Dios dice nos libramos del tiempo ya no hay tiempo ahora todo será eterno y tú necesitas tener habilidad espiritual para la eternidad porque si necesitas habilidad para vivir aquí 80 años como será para vivir la eternidad y esa habilidad solo te le da Dios una relación estrecha y sincera con Dios todo tiene su tiempo tu vida en el pasado tiene unos objetivos tal vez unas consecuencias pero Dios quiere enseñarte que hoy es el día de tu bendición que Dios lo que cuenta es que estás hoy listo para Él porque Dios quiere hacer algo grande con tu vida tu vida es tu tiempo tu tiempo es con lo que Dios cuenta para hacer algo contigo si tú le dices a Dios no tengo tiempo Dios dice no tiene vida porque es la vida el tiempo por eso a partir del próximo mes comenzaremos a explicar cada etapa de la vida del ser humano para que sepamos los objetivos y propósitos de Dios colócate de pie Padre te damos gracias en esta para que sepamos